Este es el machismo, ¿sabes? Este es el machismo, ¿sabes? Bajado, puro, ya tú Te bajas en tu mar, tú no tenés la culpa Por mí me lo dijiste Estás muy bien, porque en la vida existe Amor es una malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Pero ya me venía por ser así Si, ay, caramba, yo Es lo que siento yo No pasó que la culpa De que de ti eres el amor Y yo moré, y yo moré Y yo no sé Y yo moré Y yo moré, y yo moré Y yo no sé Y yo moré Y yo moré Y yo moré No, 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 no No sé por qué Me lo juje Mi amor es, y yo lo sé, y cómo fue Mi amor es, y yo lo sé, y cómo fue La llegada de mi vida es estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Eres mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Y cómo fue que se me amó Esa mujer le gustó Si, mamá, que antes se lo vas a decir Si, acá, mamá, sabiendo que ella no me quiere vivir Mi amor es, y yo lo sé, y cómo fue Mi amor es, y yo lo sé, y cómo fue Ay, mamá, ay, mamá Pero yo, en esta vida, sí Si, acá, mamá, que antes se lo vas a decir Ahora, amigos, estamos metiendo la fiesta en el país Pero yo, en esta vida, sí, acá, mamá No, 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 y no, 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 no. Gracias.